Llegó el momento ingrato del programa. Hasta aquí fuimos muy simpáticos y siempre lo somos. Espero que esto no cambie nuestra relación, Beto. A ver... Además que, tú me lo prometiste, pase lo que pase, con esta pregunta al final vas a cantar. Sí, pero siempre y cuando eso sea con respeto. Pero con respeto. Es que la pregunta sí respeto. ¡Ay, ay, ay! A ver... Beto, hiciste una canción. Varias. Mentira. Ajá. Un éxito musical, un hit. Sí. Pero detrás de este hit hay una historia. Sí. Que también es desgarradora para ti, me imagino, ¿no es cierto? Llegar un día a confesar tantas cosas que duelen. Sí. Cuéntanos un poquito de esto. Mira, lo que más duele cuando uno confiesa esto, independientemente de ese sentimiento de culpa que uno puede tener, es el dañar a otras personas, sobre todo dañar a alguien que quieres mucho y esa canción es una suerte de confesión. Pero fíjate que es divertido porque yo cuando la escribí decía, ok, pero me estoy tirando a la piscina, o sea, me estoy acusando. Entonces, voy a escribirla en segunda persona. Entonces era, mentira tu vida. Y dije, no sé si me gusta echarle la culpa a alguien. Entonces, tercera persona. Hablemos de alguien, mentira su vida. Y después sentí que era muy de poco hombre no asumir la canción en primera persona. Y siento yo que el hecho de que la haya asumido honestamente en primera persona hizo que la canción pudiese conectar con la gente que vive algo como eso. Y se convirtió en un éxito. Y sí, abrió un tema en mi relación de pareja. Pero afortunadamente tengo una relación maravillosa. Yo la adoro a la Estelita. Bueno, siguen, hasta hoy día trabajan juntos. Sí, es mi manager. Y es mi, probablemente, la mujer de mi vida. Pero cuando dices mentira, mi vida. Y tienes que mirar a alguien que, independiente de las cagas que te hayas pegado, sigues amando. Porque a lo mejor el amor se transforma. ¿Cómo es ese desgarro de sentarte frente a alguien y a partir de una canción confesar tantas cosas? A ver, yo la confesé a través de la canción. Pero la verdadera confesión fue en una conversación. Y no es que yo llegué a confesar. Sino que ella me dijo, hey. Ah, te hizo el gran fiscal. Me hizo, 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 me hizo. Y yo quería, oh, no, no, hablemos de otra cosa y todo eso. Pero me encauzó. Y yo siempre, las veces que me pegué estas embarradas, si lo quieres decir de esa manera, siempre me sentí mal. Nunca me sentí bien. Entonces era como una suerte como de tortura. Era como un flagelo que me estaba haciendo. Entonces, al final dije, ok, sí. Y confesé todo. Y solté todo. De repente más de lo que tendría que haber soltado. Y eso evidentemente generó una fractura. Pero al mismo tiempo es una fractura que hemos podido llenar. Ha caído un poco de tierra, semillas y han crecido plantas ahí. Entonces, a veces vivir a través de la honestidad y de la verdad es un camino muchísimo más positivo que vivir en clandestinidad, mintiendo siempre. Porque es un daño que uno piensa que porque de repente tú puedes engañar y nadie se entera, está todo bien. Y no es así. Uno se está dañando a uno mismo. Es como una daga que se está metiendo cada vez más adentro de la piel. Entonces, yo tomé ese camino y la verdad es que me he sentido bien, satisfecho. Porque somos todos personas. Y todos de repente, sobre todo en el caso mío, y no estoy haciendo, no me estoy justificando, pero pasaba mucho tiempo lejos de mi casa. Y era una época donde yo era un rockstar y tenía mucha atención de muchas personas. Entonces, fue difícil resistir eso. Sí, resistir. Pero de todas maneras aprendí mucho y creo que soy mejor ser humano hoy en día de lo que era en ese momento. Bueno, es una tremenda historia. Atento, atento quizás a los que están viendo el programa. Si tienen algo que decirle a la señora que está al lado. No se los recomiendo sin una canción. No se los recomiendo sin una canción. Cómperse una guitarra primero. Por lo menos haga una canción. Oye, Beto, ven acá. ¿Hasta el Papa cantó una canción tuya? Oye, sí. ¿Sabés eso, no? Eso fue una sorpresa. Recuerdo que desperté una mañana y me mandan una noticia. Mira lo que el Papa fue, estuvo en Santiago y citó la letra de aquí. Decía una parte que decía, el ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todo. Por eso comencé a escarbar para encontrar los mil y un tesoro. Ahora, no sé a modo de qué él estaba citando esa parte de la canción, pero él dice, como dice, esta famosa canción que todos conocen. Entonces, me sentí honrado. A ver, el Papa es un ser humano como todos nosotros, pero es una autoridad importante en el mundo. Y me sentí honrado, pero más allá de eso, digamos, fue noticia. Claro que el Papa creía que la ley era argentina, ¿eh? Porque, fijado, que hartos creen, ¿no? Sí, igual en México. Muchos piensan que la ley era un grupo mexicano. Es mexicano, si hubiera estar argentina, ¿no? La ley es argentina, ¿no? La verdad es que, bueno, cada país va teniendo su... como Condorito, ¿no? Ah, Condorito, todos creen que es de su país. Oye, Beto, te llevo a un momento que yo creo que tiene que haber sido uno de los más difíciles de tu vida. La muerte de Andrés. Caló hondo, me imagino, en todos ustedes, pero a ti te toca. Tú estás en un momento, en una situación donde tienes que ir al servicio médico legal a reconocer su cuerpo. Eran muy joven, tenían una vida llena de sueños, además. Entonces, el mundo a esa edad es para adelante, ¿no? Es para atrás, es para adelante. Se habían reconciliado hace poco, estaban... Y te toca ese minuto. Yo creo que es un minuto descarnado. Fue difícil porque, a ver, con Andrés teníamos una dinámica nosotros a nivel creativo muy linda. O sea, éramos partners y hacíamos canciones juntos y cada vez que nos juntábamos hacíamos una canción. O sea, éramos muy productivos. Y además era un amigo, era una persona que me enseñó muchas cosas a mí. O sea, si yo toco guitarra hoy en día es gracias a Andrés, porque lo veía. Entonces, cuando llega esa noticia y salgo con Estela, nos fuimos antes de que llegara la familia y lo reconocí. Lo reconocí por sus manos, fíjate, porque habían tres cuerpos esa noche y la mano de él sobresalía y yo digo, es él. Y ahí lo destaparon, estaba intacto prácticamente, no tuvo ningún destrozo en su cara, en su cuerpo, algunas heridas. Pero fue muy fuerte porque es la primera vez en mi vida que veía un cuerpo sin vida. Y además el cuerpo de un hermano. Eso fue un... hay un antes y un después en ese momento. Pero al mismo tiempo me sucedió algo que yo sentí que el espíritu de Andrés estaba ahí. No en el cuerpo, pero estaba ahí. Entonces yo recuerdo que le toqué, toqué con mi mano su pecho y le dije, le dije, la cagaste. Pero al mismo tiempo sé que estás acá y vamos a hacer todo. O sea, yo hablaba en primera persona, pero en nombre del grupo vamos a hacer todo para honrar lo que tú empezaste en este grupo. Te quiero mucho y hasta el reencuentro, porque en algún momento también me va a tocar vivir esa experiencia de dejar de existir físicamente. Y yo sé que en ese momento nos vamos a reencontrar.